Son bebés que permanecen ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Materno Infantil de Málaga. Han nacido antes de lo previsto y por ello necesitan más cuidados. Hasta ahora, en esta unidad, los padres de los pequeños solo podían estar junto a ellos durante dos horas al día. Sin embargo, ahora podrán visitarlos las 24 horas. ¿Qué se pretende conseguir con esta nueva medida? Fundamentalmente la implicación de los padres en los cuidados del recién nacido que está ingresado. La intención es que, bueno, la disponibilidad de la entrada en la unidad las 24 horas del día para, fundamentalmente, y esa es la filosofía de la medida, que se impliquen en el cuidado del niño que está ingresado. Tanto en las tomas, como en el cuidado, como en el baño, los cambios de pañal, etcétera, etcétera. Esa es la idea fundamental. Pepi vive en un pueblo de la provincia de Málaga. Antes tenía que ir y venir para poder ver a su hija, solo durante las horas de visita. Ahora no se separa de ella. Podemos estar prácticamente todo el día o todas las horas que podamos o que queramos estar. Y la verdad es que muy bien. Y tú, pues, marido también, ¿no? El papá de la pequeña. Sí, claro. Normalmente estamos malas mamás, pero bueno, también tiene más horas para poder disfrutar de ella. Y no siempre es la misma hora y estás pendiente solamente de lo que era la hora de visita. Los padres también tienen la libertad para organizarse a la hora de estar con sus bebés. Si no, pues, la madre, por lo que sea, por un problema o lo que sea, por lo que es necesario, o no puede venir o lo que sea, yo veo bien que el padre también venga, le dé la toma, venga cada hora. Lo que antes teníamos, lo que es, para poder ver la IES, era más que dos horitas, de una a dos. Ahora han cambiado las normas, después tú puedes estar una horita, puedes venir, puedes consultar con lo que es la enfermera y tal, y yo lo veo muy bien. Y también le das unos cuidaditos básicos tú, le limpias, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Yo le limpio, yo le hago todo, ¿eh? Perfectamente, tanto el pañal, le doy el bibi, yo le hago todo, ¿eh? Sin problema ninguno, ¿eh? Durante el ingreso de los recién nacidos, se orienta y prepara a los padres para sus futuros cuidados. Enseñarlos a que le cambien el pañal, lo bañen, le den de comer, si le dan de comer, pecho, ¿no? Pero si le dan de comer por biberón, pues hay que enseñarle a darle, ¿no? Y lo que hacemos es que durante el tiempo que están aquí, pues enseñarle todos los cuidados que después van a atender en su casa. Procuramos de que ellas siempre te den lo que es el pañal, toallita, para que no haya mucha manipulación en lo que es todas las cositas de aseo, pero ellas te lo dejan encima de tu cunita y si tú quieres y te apetece, pues como tu hija que es o tu hijo, la puedes tú cambiar su pañal, y ya de por sí son más pequeñitos de los niños normales, y entonces necesitan como un poquito más de cuidado, y aquí pues te vas soltando para cuando te vayas a casa, pues estar un poquito más suelta. En esta unidad trabajan unos 180 profesionales que aplican cuidados intensivos, intermedios y básicos a los pequeños, que ahora también sentirán el calor de sus padres más cerca.